Los empresarios de Chiringuitos de Estepona siguen negociando para la construcción de las nuevas instalaciones. El próximo 15 de febrero tendrán una reunión en la Consejería de Medio Ambiente para tratar el tema del replanteo. Un asunto con el que no están de acuerdo ya que han observado distintos criterios por parte de la Administración a la hora de conceder licencias. Los empresarios quieren que las licencias estén unificadas y que en cualquier sitio sean igual para todos. Ahora nos han llamado porque el día 15 tenemos un nuevo replanteo de los chiringuitos donde va a ir. Lo que pasa es que nos vuelve con un replanteo que no estamos de acuerdo porque es un criterio que si la ley es para todos, ¿cómo se puede decir que por ejemplo en Málaga capital se aprueba un chiringuito de 150 metros con 150 metros de sótano y aquí en Estepona se nos aprueba 150 metros de chiringuitos y 100 de sótano nada más? Si la ley es igual, nosotros queremos que la ley sea también para nosotros. Los empresarios locales también han mantenido varias reuniones con el alcalde de Estepona y la concejala de Playas, a quienes les han hecho saber su desacuerdo con el replanteo que propone ahora la Consejería de Medio Ambiente. Sin embargo, los empresarios están muy contentos con el anuncio del Gobierno Central de modificar la ley de costas. Lo que sí nos alegramos mucho es del Gobierno que se ha planteado que se va a cambiar la ley de costas, que pensamos que ya está obsoleta desde el año 1989 y pensamos que una ley que a nosotros no nos da flexibilidad nos pone mucha pega para el tema de las concesiones. Los empresarios de Estepona obtuvieron una subvención de un millón de euros para la construcción de los nuevos chiringuitos que tendrán que devolver si el 1 de septiembre no empiezan las obras.